La Paz Definitiva de la Nada Y para no ensuciar más las palabras llenas de asco y odio, de fétido olor a muerte, también el fuego Pero ni el fuego borrará tus manos de mi cuerpo Himno para mi herida Me levanto y camino veinte pasos, veinte pequeños pasos de anticipada vejez Arrastrando las zapatillas como un animal cansado, indiferente Y mientras tanto enciendo un cigarrillo, miro el cuadro abstracto de un amigo El desorden de la habitación en penumbra, fotografías de cuando creía ser feliz Libros esparcidos para el tedio del insomnio Medicinas de escasa efectividad dado el caso y una taza de café manchada y vacía Sigo caminando como un refugiado, veinte pasos a un lodo, veinte a otro Cuento las láminas de madera, tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho y veintiuna para no pensar en ti Porque hubo una vez en que yo tuve una patria y la llamé sol y alegría y eternidad Un cuerpo para vivir con un hogar entre sus piernas y todas las mañanas un beso de amor Un buenos días y un te quiero libre, virginal, tierno, secreto Me detengo ante un espejo y me miro fijamente a los ojos Ruina, tiempo, derrota Todo es mío y no puedo más que sentir tanta ternura, tanta piedad como la que sentiré por ese hombre cuando sea viejo Ah, ahora llega el dolor con su equipaje Pero cómo no celebrarlo, si de ti tengo tu pelo, tus labios, todos tus labios Y el recuerdo imborrable de tus pechos, pequeños y exactos Y también tus manos, tu voz y tu jadeo formidable No es casual que tu nombre sea mi inmortalidad No es en vano que tu cuerpo sea mi universo Así tu ausencia es mi herida luminosa Y como un perro en este rincón oscuro me lamo con la dulce saliva de mi despojo Que nadie se acerque nunca para salvarme Tan solo tú, o juro que lo mato Solo para mí Ahora sé que tus genitales son un pozo rebosante para otros labios Otra lengua, otras manos Y puedo verte solicitando más y más fuerte Pero no me importa, porque como un ladrón lleno de lascivia uso el recuerdo de tu cuerpo Para sacar el esperma más profundo Aquel que bebiste como vino sagrado Luego me quedo un rato en compañía de la muerte Y es dulce y caliente Como tus genitales Y por último, el poema titulado Hambre Dice Aunque tu cuerpo fue una enorme fiesta para el derroche El recuerdo lo fermenta y a vinagra como la hez que se impregna en el estómago Tras probar un poco de carne a cambio de unas monedas Y si también fue celebración de luz y energía El olvido, terco y oscuro Ha convertido el placer de tu abrazo insurrecto En una viscosa sensación de impotencia Ah, si ahora pudiera Si yo supiera De tu cuerpo parido haría una impúdica matriz Que lamería con deliciosa avaricia Como un hombre muerto de hambre Gracias por ver el video Gracias por ver el video.